que hayan querido tomar esta capacitación. Me presento nuevamente, algunos ya me conocen, luego de dos semanas de capacitación, pero los que no, mi nombre es Yamila Ibar, soy la subdirectora de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación y Empleo del municipio de Vicente López. Y en el día de hoy vamos a estar teniendo la capacitación del rol del docente en el aula de hoy. Lo va a estar dando María Gabriela Martino de Galindés. Ella es profesora de inglés, especialista en didáctica, formadora de formadores, es profesora de didáctica y práctica de la enseñanza, teorías del aprendizaje y trabajo de campo, entre otros. Así no los entretengo con todo el currículum. Así que bueno, muchísimas gracias por participar y te dejo, Gabriela, para que comiences. Muchas gracias, muchas gracias también por esta convocatoria. Hola, buenos días a todos, un placer enorme estar acompañándolos, especialmente, bueno, nada, ya muy próximos a empezar las clases el lunes, tomarse este tiempito para estar acá y continuar perfeccionando nuestras prácticas, me parece que es realmente súper loable, así que los felicito y les doy las gracias por estar. Bueno, los voy a estar acompañando hasta las once y media aproximadamente, para hablar de este tema que es el rol del docente en el aula de hoy, ¿no? Vamos a intentar hacer algo interactivo, si es posible, o sea, pueden interrumpir, abrir su micrófono mientras circule la charla, mejor siempre apagado, pero el que necesita abrir, abre su micrófono y pregunta, intentemos que sea algo interactivo, no se queden con dudas, siempre me gusta hacer cosas así interactivas porque confío mucho en el aprender haciendo, pero bueno, la virtualidad, en algunos puntos, nos restringe un poquito esto, así que, de todos modos, intentamos, tenemos el chat, abrimos micrófonos y poder hacer algo un poquito activo. Voy a estar contándoles algunas cosas y también les voy a estar pidiendo a ustedes que hagan alguna cosa por su cuenta, más que nada desde la reflexión personal, individual, no vamos a poder trabajar en grupos, pero si pueden tener un papel en la mano, un cuadernito a mano y un abirome, porque por momentos les voy a estar pidiendo que tomen nota de algunas cosas, algunas reflexiones personales. ¿Está? ¿Vamos? Bueno, a ver, si queremos contestar la pregunta, ¿Cuál es el rol del docente en el habla de hoy? Seguramente las respuestas van a ser muchísimas y muy variadas, ¿no? Especialmente después del año 2020 que vivimos y del 2021 que ya algunos comenzamos a transitar. Para organizarnos mejor, lo que voy a intentar hacer es concentrar esta charla en tres grandes ejes, porque el rol del docente es, como les decía, las respuestas podrían ser muchas y muy variadas, e igual es, digamos, la explicación de cada uno de esos roles, ¿no? Entonces vamos a intentar concentrarnos en tres ejes. Uno de los ejes es identificar nuestro estilo de enseñar para compatibilizar con el estilo de aprender de los alumnos, ¿no? Para llegar a encontrar ese rol docente que hoy me están pidiendo a mis alumnos. A través de la práctica reflexiva, después les voy a contar un poquitito más, o sea, reflexionar sobre mi propio estilo de enseñar. Luego, el otro eje es conocer al alumno de hoy para poder enseñarles de acuerdo a sus necesidades. Y el otro eje, una vez que ya pudimos identificar nuestro estilo y pudimos conocer al alumno de hoy, analizar el rol al que como docentes hoy nos convocan estos alumnos a través de las pedagogías que estamos utilizando en estos tiempos, ¿no? Básicamente lo que es la pedagogía activa, de lo que es la construcción del aprendizaje. ¿Está? Entonces, vamos a empezar haciendo un mini trabajo de reflexión muy rápido. Vamos a empezar con una rutina de pensamiento. La rutina de pensamiento, seguramente las conocen, son esas actividades que marcan como un proceso del pensamiento en algún tema, o en alguna actividad que estamos haciendo, que tiene un principio y tiene un fin. Entonces, para iniciar esta charla, les voy a pedir que piensen en cómo completar estos tres cuadritos que están aquí. Primero, con tres palabras que rápidamente vengan a su mente cuando piensan sobre el rol del docente en el aula de hoy. Solo tres palabras. Luego, dos preguntas que tengan en mente en relación al rol del docente en el aula de hoy. Y el punto número tres, o el cuadrito número tres, es pensar en una metáfora o una imagen de algún objeto que ustedes pueden relacionar con el docente en el aula de hoy. Les doy dos segundos para poder hacer eso. Guarden esta información porque la vamos a retomar al finalizar. Bueno, ya algún disparador seguramente pudieron pensar. No lo vamos a compartir, como les dije, es su reflexión personal. Pero sí guárdenlo porque, como les decía al principio, la idea es que cada uno pueda pensar en sí mismo, ¿no es cierto? Identificar sus propios estilos, hacer reflexiva su propia práctica. Entonces, todo lo que vayamos anotando, vieron que a veces las ideas nos quedan como en el aire. Todo lo que podemos ir registrando en la docencia siempre nos viene súper bien. Entonces, vamos a continuar, pero guarden ese registro. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno, a ver. Nuestros alumnos de hoy, ¿no? ¿Cómo son nuestros alumnos de hoy en estas distintas edades? Cada uno piense en el alumno que va a tener este año enfrente, en el que tuvo el año pasado, en la experiencia, no sé, la mayor cantidad de años que he tenido con determinadas edades de alumnos. Y piensen en aquellos alumnos, entonces, que llegan hoy a nuestra aula, que están ahí, frente a nosotros, esperándonos. Muchos me podrán decir que son iguales a los que van a la escuela año tras año. Y esto, en algún sentido, es verdad. Hay como una generalidad que es igual a todos. Pero también es verdad que son muy diferentes entre sí, ¿no es cierto? Porque viven en un mundo distinto. Los chicos de hoy, 2021, son distintos a los del 2020, son distintos a los del 2019, y ahora con la pandemia, mucho más, ¿no es cierto? Entonces, generación Z, generación Y, sea como sea que los querramos llamar, lo importante es detenernos y disponernos a encontrarnos nosotros con lo que ellos son, y con la realidad en la que están viviendo. Que, por supuesto, también es la nuestra, ¿no es cierto? Este es como un punto de partida súper importante, ¿no? Tenemos que ser capaces de abrirnos, de acercarnos a nuestros alumnos, para conocerlos, y así poder guiarlos en su camino de aprendizaje. Si no, es como muy difícil. Entonces, este es el punto de partida. No sé si quieren compartir en el chat, les doy unos segunditos, alguna palabra que pueda identificar a sus alumnos, estos que van a tener enfrente, o que tuvieron enfrente por un tiempo el año pasado, o en años anteriores. No encuentro el chat por aquí, no sé si soy yo. ¿Al lado de participantes está como un globito que dice chat? Capaz si lo tenés como medio minimizado. No, directamente no lo tengo, pero no se preocupen. A ver si escribo algo que sale. Perdón que interrumpa, pero mientras que estás presentando pantalla, no te deja acceder al chat, me parece. Ah, puede ser eso. No importa, no importa. Está bien. Si ustedes pueden ir compartiendo para que ustedes mismos se vayan nutriendo con lo que van escribiendo, está buenísimo. Si querés, yo te lo voy diciendo, voy leyendo el chat. Dale, a ver. A ver. Bueno. A ver qué va surgiendo. Dice energía, pequeños adultos, diversidad. Por ahora son las personas que están compartiendo. Excelente. Estudiendo. Excelente. Buenísimo. Estoy súper de acuerdo. Cambio. Genial. Son alumnos activos, vivos, despiertos. Compromiso, dice Claudia. Con muchas ganas de explorar y conocer. Creatividad. Excelente. Muchas gracias, Yamila. Muchas gracias, Yamila. La lista seguramente es muy extensa. Son alumnos que están en movimiento intelectual permanente, ¿no es cierto? Tienen acceso a la información de muchas formas, de forma muy rápida. Entonces eso los hace ser intelectualmente muy activos. Tienen deseos, se investigan, tienen iniciativas, se cuestionan, son curiosos, exploradores. Bueno. Y seguramente muchas más de las cosas que ustedes han puesto, ¿no? Entonces, frente a estos alumnos, es inevitable que nosotros como docentes nos planteemos cuál es nuestro rol, ¿no es cierto? Y esto que ustedes fueron poniendo en el chat, y esto que les fui contando, nos han llevado a una reconceptualización del modelo docente. Que es inevitable. Seguramente están todos de acuerdo conmigo en esto. Entonces, a través de esta práctica reflexiva, a los que los estoy invitando, vamos a llegar a conocer muy bien cuál es este rol que nuestros alumnos nos están pidiendo. ¿No es cierto? Partiendo de muchas preguntas disparadoras. Por ejemplo, ¿cómo aprenden los alumnos de hoy? Algunas de las formas de aprender salieron en el chat. ¿Qué modelo de enseñanza es el que están necesitando estos alumnos de hoy? Les pedimos, por favor, que silencien sus micrófonos al ingresar. Muchas gracias. Disculpame, Gabriela. Ah, no, por favor. Entonces, ¿qué modelo de enseñanza es el que están necesitando estos alumnos de hoy? Bueno, ¿qué rol debo adoptar entonces yo finalmente en mi clase? ¿No? Y continuando con esta pregunta, ¿qué nos pasa? Muchas veces nos pasa que entramos a la clase para dar clase. Que no es lo mismo que enseñar, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar mucho preparando mi clase. De hecho, los profesores trabajamos todo mucho planificando y preparando las actividades para nuestros alumnos. Los alumnos eso lo saben, estoy segura. Algunas veces, sin embargo, a veces, muchas veces, parece que solo damos clase, ¿no? Pero que no enseñamos. Planificamos para ese alumno ideal que tenemos en la cabeza, como si fueran una sola persona. Yo estoy planificando para un alumno, que es mi alumno ideal, que generalmente pasa, que coincide, ese alumno que yo tengo en mi cabeza, ideal, coincide su estilo de aprender con mi propio estilo de enseñar. Que es lógico, ¿no es cierto? Pasa muchas veces eso, que pensamos en nuestros propios estilos de aprender. Pero nos olvidamos de los estilos de aprender de los alumnos. Y los alumnos poseen estilos de aprendizaje únicos. Los profesores también poseemos estilos de enseñanza únicos. Esos estilos de enseñanza se clasifican de acuerdo con las preferencias personales de cada uno, ¿no es cierto? Que están generalmente caracterizados por nuestro estilo, por nuestro ritmo, por nuestras propias inteligencias, ¿cierto? Por nuestras propias habilidades que tenemos más desarrolladas que otras. Entonces nos pasa que entramos a la clase pensando que todos los alumnos van a aprender de la forma que yo enseño. Hay una autora que yo siempre cito, que me gusta mucho, que se llama Margaret Ferrara, es una autora americana, una pedagoga americana, que habla de una teoría que ella denomina goodness of fit, que es como las bondades de la compatibilización. Entonces ella nos dice que nuestro estilo de enseñanza únicos tiene que acercarse lo más posible al estilo de aprender de los alumnos. Y a eso ella lo llama compatibilizar. Estilos de enseñar y estilos de aprender. ¿Cómo influye, de acuerdo con Ferrara, la compatibilidad o la incompatibilidad en el rendimiento de nuestros alumnos? Esa compatibilidad entonces entre estilo de enseñar y estilo de aprender. Ella citando a Joyce, miren, 1894. Estas son cosas que pasan hace muchísimos años. Uno dice, bueno, son cosas nuevas. La verdad que no. Son cosas que hace muchos años que están, pero a veces no las reflexionamos o nos cuesta romper nuestro propio paradigma. Entonces, ella citando a Joyce dice, cuando hay incompatibilidad entre el estilo de enseñar y el estilo de aprender, ¿qué nos pasa? Se produce un desfasaje que trae a Carrado el detrimento del rendimiento, un incremento de la insatisfacción por parte de los alumnos hacia el aprendizaje y un aumento del estrés escolar. En muchas ocasiones los estudiantes no sincronizarían con el estilo de enseñanza de sus profesores, lo cual influiría negativamente en su aprendizaje, dice Joyce, al tratar de aprender utilizando estrategias que responderían a las preferencias de sus profesores, que no necesariamente compatilizarían con sus estilos de aprendizaje. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, importantísimo, como decíamos recién, sabiendo esto de la importancia de compatibilizar estilos de enseñanza y de aprendizaje, encontrar nuestros propios estilos de enseñanza. Por supuesto, hay miles de preguntas que nos podemos hacer, y yo los invito a estar en una constante indagación sobre esto a través de nuestras prácticas. Yo traje aquí algunas preguntas, como les digo, la lista es extensísima, pero por ejemplo, prefiero las discusiones tranquilas en clase, si en mi estilo de enseñar, porque es mi estilo de aprender, está basado en discusiones muy tranquilas en clase, esos alumnos que tienen ese estilo van a funcionar muy bien. Ahora, aquellos que son más activos, que son más provocadores, que son más rebeldes, por supuesto, van a ser como una piedra en mi camino. ¿No es cierto? No van a llegar a aprender en forma tan eficiente, yo me voy a poner nerviosa, empezamos con un círculo de indisciplina, se aburren, ¿se dan cuenta? Entonces, todo esto es importantísimo como base para saber cuál puede ser mi rol en el aula. ¿Promuevo niveles de competencia altos? ¿Soy provocativa o soy más bien pasiva en mi enseñanza? ¿Me intereso por la vida personal de mis alumnos? Eso también va a nuestros estilos, a algunos nos encanta preguntar mucho, involucrarnos mucho, a otros no lo hacemos, a otros no nos parece que no es tan importante, a algunos no nos sale, a veces, qué sé yo, por ahí le pregunto y se siente incómodo, no lo hacemos, sin embargo a muchos chicos que a lo mejor aprenden mejor si se sienten con una conexión más fuerte con sus docentes, ¿no es cierto? Desafío a mis alumnos cuando enseño ideas nuevas, ayudo a mis alumnos a ver las cosas globalmente. Algunas de estas cosas tienen mucho que ver con los estilos también de varones y mujeres. Yo hace muchos años que me dedico también a la investigación de cómo aprenden los varones y las mujeres, está comprobado, ustedes estarán de acuerdo, que la cabeza femenina y la cabeza masculina son distintas en algunos aspectos, casi hasta desde la biología, desde lo hormonal, o sea, tenemos hormonas distintas y bueno, obviamente eso influye en nuestro actuar, en nuestra forma de encargar la vida. En general, se dice que los varones tienden a ser más analíticos en sus procesos de aprendizaje, mientras que las mujeres tienden a ver las cosas más globalmente. Entonces, otra vez, ¿enseño a varones? Tengo que tenerlo en cuenta si soy una profesora mujer. ¿Enseño a mujeres? Tengo que tenerlo en cuenta si soy un profesor varón. ¿Enseño a una clase mixta? Tengo que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor yo, mujer, voy con una aproximación global. Por esto quiero decir, por ejemplo, imagínense que, no sé, quiero introducir la historia de, no sé, de un cuento. Entonces empiezo con un cuento todo detallado. La mujer va a estar chucha, porque somos más globales. El hombre que es más analítico se aburre. Entonces, al rato de que empezaste con tu historia, se aburrió. Entonces quizá necesita cosas más fácticas, más hechos. Bueno, todas estas son cosas para poder reflexionar y así ir encontrando nuestros propios estilos de aprendizaje que compatibilicen con los estilos de aprender de nuestros alumnos. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, la última pregunta. ¿Prefiero que mis alumnos tengan una actitud energética en clase? Otra vez. Tenemos chicos que son muy tranquilos, muy pasivos. Genial. Aprenden de una forma más pasiva. Tenemos otros que no pueden estar quietos, que necesitan movimiento, que necesitan, bueno, también está relacionado con las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Necesitan aprender moviéndose. Son kinestéticos. Entonces, si yo pretendo no adaptarme a ese estilo de enseñar y de aprender de ellos, obviamente tengo clashes, tengo incompatibilidades. Esto, por supuesto, nunca va a ser al 100%. Nunca voy a lograr hacer clases donde todos mis alumnos se encuentren 100% satisfechos con lo que yo estoy haciendo. Pero tenerlo en cuenta nos puede ayudar mucho, mucho, a la hora de definir nuestro rol en la clase. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Entonces voy avanzando un poquito más. Ahora, una vez que podemos identificar ciertas compatibilidades e incompatibilidades entre los estilos de enseñar y de aprender, vamos a pasar a conversar un poco sobre lo que pasa con la pedagogía hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos comparar qué ha pasado a lo largo de los años. Sabemos que hoy utilizamos un modelo constructivista, ¿no es cierto? Donde el aprendizaje se construye, va más allá todavía de la construcción y ya es socio-constructivista, donde el alumno aprende con otros. No solo construye su aprendizaje, sino que además lo construye con el otro. Pero venimos de un modelo transmisivo. Venimos de un modelo donde quizá, a mí desde ya, no veo las edades de todos ustedes, pero bueno, a mí desde ya me enseñaron con este modelo transmisivo, hice el profesorado con el modelo transmisivo, muchas del material que seguimos utilizando en clase sigue siendo el modelo transmisivo. Y este modelo transmisivo, hoy, con estos alumnos que definimos al principio, mi base es intelectualmente, con un movimiento intelectual permanente, activo, curiosos, bueno, tal vez ya no funciona. Entonces, para poder identificar bien estos dos modelos, y poder luego elegir actividades que realmente compatibilicen con estos alumnos que tenemos hoy en clase, me gustaría detenerme un ratito para definirlos. Esto seguramente, todos ustedes lo saben, pero quiero que sea como un punto de partida. A ver, aquí tenemos un modelo, digamos, una foto, donde lo que vemos es una maestra, con un alumno, ¿no es cierto? Tenemos una maestra que, aparentemente, tiene como todo el saber, ¿no es cierto? Tiene muchos libros en su poder, tiene mucho conocimiento, por lo que vemos. Está intentando ingresar todo ese conocimiento en la cabeza del alumno. Si miramos bien al alumno, ¿qué nos pasa? Es un alumno pequeño, esa cara de ese niño nos está demostrando que está como abrumado, ¿no es cierto? Está como que, ¿qué me está pasando? Si vemos un poquito su cuerpo en detalle, está como tenso, ¿no es cierto? Está como duro, rígido. Está sorprendido, está intentando soportar el embate de tanto conocimiento que su maestra le está intentando hacer entrar en su cabecita. Por otro lado, se presenta una situación un tanto deshumanizada, ¿no es cierto? Porque, miren, la profesora es como que no está atenta a lo que le está pasando al alumno, a lo que está sintiendo, al feedback que le pudiese estar dando. No lo mira, ¿ven? Está solo intentando ingresar el conocimiento. Este modelo, hoy, sabemos que no nos sirve con el alumno que estuvimos describiendo anteriormente, ¿no es cierto? En este modelo, el docente reproduce, transmite el conocimiento, ese es su rol, ese es su rol, y el sentimiento es, a más conocimiento transmito, mejor profesor soy. Cuanto más saber tengo y más transmito, soy mejor. Este modelo, chicos, es un modelo caduco. Este modelo ya no sirve para el alumno que hoy tenemos en el aula. Entonces, paso a otro modelo, que es este modelo opuesto, digamos, al que acabamos de describir, del modelo transmisivo. En este modelo opuesto, el protagonista del proceso de aprendizaje, como ven, no es un profesor, no es el profesor que habla, explica, sino que son alumnos. Los protagonistas aquí son alumnos. Este alumno va construyendo, va produciendo su conocimiento a partir de su propia acción, ven que están en movimiento, no a través de la acción docente, por lo que vemos aquí, en la foto esta. El profesor casi que no se ve, se supone que está presente, por supuesto que el profesor debe estar presente, no aparece directamente, pero seguro está ahí presente, dando oportunidad a los alumnos para que conquisten su propio aprendizaje. Este entonces es el modelo de construcción del aprendizaje. Como les decía antes, es ese modelo que no solo se construye, sino que además necesita otro, según Vygotsky, que fue avanzando más sobre el constructivismo, necesitamos al otro, ese otro que sea un par, o que sea un docente, que me ayuda a construir. Y en esa interacción con el otro, construyo mi aprendizaje. Entonces, si volvemos a compararlos, todos son completamente distintos, ¿no es cierto? No les puedo ver sus caras, pero seguramente están asintiendo que son muy distintos. Entonces, ahora miren, les voy a pedir lo siguiente, otra vez, la virtualidad en esto no me ayuda, pero quiero dejárselos planteados. Traten de pensar dos minutos en estos dos modelos y traten de identificar dos actividades que a menudo utilicen ustedes en sus clases, y una vez que puedan hacer eso, piensen en alguna actividad, a ver, ¿qué actividad hago yo? Que me gusta mucho hacer con mis alumnos, ¿qué la hago frecuentemente? Les doy unos segunditos para pensar. Si pueden, escríbanla rapidísimamente. y con esa información ahora los voy a desafiar a pensar lo siguiente. Esas actividades o esa actividad que ustedes pensaron las identifican como pertenecientes al modelo transmisivo o al modelo constructivo. Otra vez, reflexión personal. ¿Pertenecen al modelo transmisivo? ¿Me identifico con la profesora que está ingresando el conocimiento por el embudo? ¿O me identifico más con el profesor que está como escondido? ¿Con qué frecuencia la llevo adelante en mi clase? Esa actividad que a mí me gusta tanto. ¿Con qué frecuencia la llevo adelante? ¿Qué proporción de tu clase dedicas más a esas actividades que pueden ser constructivistas o transmisivas? ¿Esto significa que yo debo dejar de lado totalmente esa actividad más transmisiva que a mí me gusta y que la considero necesaria? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el modelo transmisivo no nos sirve más. Estoy diciendo que es un modelo caduco y que si solo lo utilizamos no compatibilizamos con el estilo de aprender a nuestros alumnos. Lo que no significa que yo por momentos pueda seguir utilizando algunas actividades de ese modelo. En educación a mí me parece que, pero es mi propia visión, que nada tiene que ser completamente descartado. ¿No es cierto? Si hay variedad es muchísimo mejor. Si yo me apoyo en mis logros, que quizá puede ser esa actividad que quizá es más transmisiva, pero que para mí es un logro, que para mí es eficiente, me apoyo en ese logro y luego veo cómo me empiezo a mover hacia un modelo distinto. Pero nada queda descartado, ¿saben? Entonces, esto no significa que yo solo tengo que hacer actividades socioconstructivistas, no quiero que me malentiendan, pero si solo hago actividades que responden al modelo transmisivo, bueno, mi rol como docente quizá no llega a compatibilizar con el estilo de aprender de mis alumnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí otra vez les dejo la semillita de la reflexión, de que cada uno vaya visualizando sus propias prácticas. ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? Sí, bueno, un poquito más sobre el modelo constructivista, que es este modelo, como decíamos, que es el modelo que nos están invitando las últimas investigaciones, si bien esto data de también mucho tiempo, otra vez, los paradigmas que tenemos en educación que nos cuesta tanto romper, por suerte en el 2020, es mi parecer, por suerte el 2020 nos ayudó a romper de un cachetazo muchos paradigmas que teníamos, que por ahí, no sé, nos costaba, o por miedo, o por falta de tiempo, nos costó, nos venía costando romper, ahora el 2020 nos sacudió y hemos tenido que salir a seguramente a hacer las cosas distintas, entonces, este aprendizaje por construcción que nos están planteando las últimas corrientes de educación, ¿de qué se tratan? A ver, este aprendizaje por construcción, primero que nada es un proceso que es ordenado y dinámico, porque a veces nos parece que, bueno, no sé, trabajamos con un proyecto que es, por supuesto, construcción de porcino, ¿cierto? Per se, y nos parece que, bueno, que es desordenado, porque no sé, quizá, qué sé yo, yo la he escuchado muchas veces a Rebeca Nijovic, que seguramente la conocen, Rebeca dice, bueno, el proyecto empieza con una ruta de aprendizaje que comienza y no sé cómo termina, entonces uno dice, ay, en nuestro esquema docente que somos así como tan esquemáticos, uy, pero entonces yo no sé este proceso cómo termina, los chicos van a aprender, va a ser un lío, cómo me voy a manejar, no se trata de un desorden, quizá hay un desorden al principio, pero el constructivismo nos invita a un proceso ordenado pero que también es dinámico, que se va construyendo ladrillito tras ladrillito, pongo un ladrillito, le pongo el cemento, dejo que solidifique, vuelvo a poner otro ladrillito, dejo otra vez que solidifique, voy armando como un andamiaje, el alumno va armando un andamiaje, vieron las obras de construcción que tiene un andamiaje, no es que los chicos los largamos solos en la obra y se pueden caer en el precipicio, hay un andamiaje, van peldaño por peldaño, los vamos acompañando y así el aprendizaje se va construyendo a través de un proceso ordenado pero también dinámico, un proceso que crece. También el aprendizaje por construcción es vertebrado y consistente, también es otro temor que podemos tener en, por ejemplo, vuelvo a un proyecto. Bueno, entonces no sé, voy avanzando y después tengo que retroceder y cómo los chicos van a aprender y van a terminar aprendiendo realmente, sí, se va a terminar aprendiendo pero se va construyendo, el primer día no va a ser vertebrado y consistente, ¿no es cierto? Pero esa construcción del aprendizaje hace que luego cuando el aprendizaje termine se transforme en esto, algo vertebrado donde todas las piecitas han encajado y que tenga consistencia. ¿Quién es el constructor? El constructor es el alumno, él es el que está peldaño por peldaño, ladrillo por ladrillo, construyendo su aprendizaje. Hay que tener precaución porque esto es un aprendizaje de una persona en construcción, está por supuesto centrado en la persona porque es el protagonista del aprendizaje, pero se va construyendo y a veces nuestras propias ansiedades como docentes nos limitan y nos preocupan porque, uy, otra vez, mira, no está aprendiendo tanto, o la mamá te dice, este chico no está aprendiendo nada, y entonces, o la directora, miren, otra vez, en construcción, por eso miren, la precaución, pare, como en las obras o como en una calle que está en construcción, pare, deténgase, espere, esto está centrado en la persona, la persona lo está construyendo, lleva su tiempo y tengamos todos paciencia y paremos las ansiedades y luego, ¿quién preparó este proyecto? Porque hablamos mucho del alumno, el alumno protagonista, pero ¿quién prepara el proyecto? El proyecto, por supuesto, lo prepara el docente, ¿no es cierto? Nosotros somos los arquitectos de este aprendizaje por construcción, pero no subimos, a ver, subimos la montaña con nuestros alumnos, pero no la subimos por ellos, se dan cuenta, ellos construyen su aprendizaje, nosotros los vamos acompañando. Entonces, por supuesto, ya estarán de acuerdo conmigo en que este aprendizaje por construcción, donde el alumno es el protagonista, indefectiblemente hace que el docente de hoy adquiera un nuevo rol, ya ese rol transmitivo donde teníamos todo el aprendizaje y le abríamos la cabecita a los chicos y se lo metíamos, no va más. Entonces, si continúa un poquito y hablamos del docente de hoy, de qué hace este docente hoy, que facilita y ayuda a los alumnos a construir su aprendizaje, bueno, nada, otra vez, adquiere un nuevo rol, ¿no es cierto? Entonces, la clase tradicional en la que el docente se concebía como el poseedor de conocimiento y lo transmitía a un grupo de silenciosos estudiantes, ya no es una opción válida para la educación de las nuevas generaciones, de estos alumnos que hoy tengo frente a mí en el aula. Las nuevas generaciones están ávidas de cambiar el mundo, de darle valor y dignidad a sus vidas y todavía esperan, lamentablemente muchos de ellos esperan todavía con una admirable paciencia que nosotros los adultos los ayudemos en ese proceso. Quieren que esa escuela a la que van todos por rutina, por obligación, la verdad que los chicos van por obligación a la escuela, de una vez por todas les diga cómo hacer que les entregue las herramientas que pertenecen a cada generación, que les muestre las estrategias esas secretas de la vida en sociedad y que les permita usarlas como mejor les parezca, no como solo les parezca a los adultos. ¿No es cierto? Entonces nos encontramos frente a docentes que algunos autores llaman facilitadores de aprendizaje, otros llaman activadores, van un poquito más allá de la facilitación. Un docente que pase de una enseñanza general a una enseñanza individualizada, esto que decíamos al principio, no puedo tener una planificación para un alumno ideal, hoy tengo una planificación para varios alumnos o al menos para un grupo de alumnos, puedo identificarlos por grupos. Este grupito sé que son más visuales, este otro grupito sé que son más kinestéticos, estos otros sé que les interesa mucho que yo me involucre con ellos de manera personal, entonces en mi planificación voy intentando individualizar esa enseñanza para hacerla, para hacer el aprendizaje más eficiente. Pasa de una enseñanza basada en la exposición y la explicación a una enseñanza más basada en la integración y en la construcción. Pasa de trabajar con los mejores estudiantes a trabajar con grupos diversos, como decíamos recién, a tener programas individualizados que ya no son tan globales sino que están más individualizados. Pasa del énfasis en la transmisión verbal de la información que nos encanta, que es lo que yo estoy haciendo hoy, ojalá pudiera estar frente a ustedes para que ustedes también puedan participar mucho más al desarrollo de procesos de pensamiento. Este docente activador, ¿no es cierto? El docente que hace analiza y activa el aprendizaje previo de los alumnos, me baso esos ladrillitos de los que hablábamos, pongo un ladrillo, le pongo el cemento, luego el próximo ladrillo lo baso sobre el conocimiento que ya mis alumnos tienen, ya adquirieron, y presento el nuevo y vuelvo a esperar que el ladrillo se solidifique, ¿se dan cuenta? Así los ayudo a conectar con el nuevo material, con los nuevos conocimientos. Un docente donde continuamente se obtiene retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje de todos los alumnos a través de la metacognición, ayudo a mis alumnos a saber cómo aprenden, entonces, si ellos aprenden cómo aprenden, esa retroalimentación, esa metacognición, los va a ayudar a mejorar sus procesos de aprendizaje en forma continua, esto se utiliza para confirmar o adaptar los planes nuestros también de enseñanza futura, ¿de qué me sirve seguir, seguir, seguir adelante con mi programa si veo que luego de que mis alumnos han hecho un proceso de metacognición todavía hay cosas que les han quedado en el tintero, ¿de qué me sirve? ¿no es cierto? Entonces, espero, otra vez, con paciencia, dándoles tiempo, espero, vuelvo sobre lo enseñado, les doy más tiempo, entonces, todos estos son procesos, qué bueno, que son los procesos que esta construcción del aprendizaje y este alumno del que hablamos hoy nos está invitando a hacer, esto nos está invitando a cambiar entonces nuestro rol docente. Entonces, por supuesto, como decíamos recién, todo esto surge o tiene lugar o se desarrolla en una pedagogía en construcción que es una pedagogía activa, ¿no? Hoy hablamos de pedagogías totalmente activas para que el alumno construya, esto tiene que ser muy activo, y aquí quiero introducir el legado de John Dewey otra vez, chicos, 1940, John Dewey, o sea, eso yo a veces cuando lo pienso digo, sentimos que son cosas todas nuevas, pero esto data de hace mucho tiempo, quizá no les prestamos atención, o como dije anteriormente, nos cuesta romper los paradigmos, o estamos inmersos en la cotidianeidad de lo que tenemos y no llegamos a poder reflexionar sobre estas cosas. Entonces, miren, ahora lo que quiero hacerles para introducirlos en la pedagogía activa es, voy a leer un legado de John Dewey y les voy a pedir que tengan la mente en las prácticas de cada uno y mientras leo sería buenísimo que traten de seleccionar tres ideas de esto que les voy leyendo que ustedes consideran valiosas y que les gustaría ponerlas en práctica. Probablemente no me las van a poder comunicar, pero otra vez, escríbanlas, tengan su propio registro. Entonces, seleccionen tres ideas que consideren valiosas y que quisieran ponerlas en práctica y luego, cuando tengan un ratito más de tiempo, para cada idea que pensaron, también piensen en una actividad que les permita llevar esas ideas a la clase. No nos quedemos solo en el mundo de las ideas. Esta idea que tengo la llevo a la práctica, que es la única forma de mejorar la praxis. Praxis e ideas en sintonía. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, les leo este artículo. La finalidad de la educación es ayudar al niño a resolver los problemas que surgen de su contacto habitual con los ambientes físico y social. Por este motivo, el punto de partida de la enseñanza escolar deben ser actividades comunes en las que el niño se sienta directamente comprometido. Si las problemáticas surgen de las actividades reales de la vida, serán muchas y diversas, porque así es la vida. El hecho de convivir amplía las experiencias, enriquece la imaginación y educa. En este proceso, el educador se convertirá en un activador del aprendizaje, reduciendo las ocasiones en que ejerza su autoridad a voluntad personal. En cambio, responderá a los intereses del grupo con acciones que sean de interés para todos sus alumnos. Esto requerirá adaptaciones y modificaciones de los diseños curriculares nacionales a nivel interno de su colegio, de su escuela. Para lograrlo, será necesario que el maestro conozca las capacidades, necesidades y experiencias pasadas de sus alumnos y permita que las sugerencias y aportes que hacen sus pares se desarrollen en planes y proyectos organizadas en un todo por los miembros de su grupo de trabajo. Este es el pensamiento de Tugui. Entonces, mis alumnos, mis pares, trabajando en conjunto sobre esto. De esta manera, el plan de clase adquirirá calidad de trabajo cooperativo y no de imposición. A través de esta pedagogía activa o por descubrimiento, los niños reproducen actividades de la vida cotidiana por medio de un proceso metodológico de descubrimiento, indagación, que es también una reflexión, y experimentación por ensayo o error, asociado a las relaciones productivas de la vida colectiva, lo cual permite conocer a su comunidad y a su cultura y llegar a adquirir conocimientos y habilidades significativas. Entonces, espero que hayan podido seleccionar, aunque sea, tres ideas que les hayan llamado la atención o que quisieran poner en práctica, que puedan pensar una vez que las anotaron en alguna actividad que pueda llevarlos a poner esas ideas en práctica en la clase, esto les quedará como una tarea quizá para el hogar, pero quería plantearlo porque como les dije, necesito que esto baje a la clase, no nos quedemos en el mundo de las ideas. Una mini, mini aclaración sobre esto que les leí de los diseños curriculares nacionales, ¿no es cierto? En un momento dice, esto requerirá, o sea, estar atentos a qué intereses tienen mis alumnos, a qué experiencias tienen mis alumnos en su vida real, requerirá adaptaciones y modificaciones de los diseños curriculares nacionales. También probablemente de algunos lineamientos que tengamos nosotros en nuestra propia escuela, ¿no? Eso muchas veces nos restringe porque, a ver, el diseño curricular nacional, si bien la verdad que es buenísimo y en los últimos años son excelentes, diría yo, desde el punto de vista metodológico, a veces nos pasa que por no poder llegar a terminar de cubrirlo, cometemos algunos errores, porque, por supuesto, nada, si lo que tengo en el diseño curricular no coincide con el interés de mis alumnos en ese particular tema, dejo de lado el interés de mis alumnos y me ciño al diseño curricular. Entonces, ahí también está el arte de cada uno de nosotros en hacer coincidir estas temáticas. Esta temática que tengo en el diseño curricular, que tengo esa limitante, ¿no es cierto?, de que lo tengo que cumplir, de que me recomiendan cumplir y que además están buenísimos, tengo que ver siempre la forma de unirlo a qué traen mis alumnos, a qué intereses se relacionan con este tema de mi diseño curricular. Entonces, eso es un permanente ejercicio también que tenemos que hacer, que a veces nos sentimos un poquito tironeados, ¿vieron? Porque, nada, esta sensación de que tenemos que cumplir, que tenemos los docentes muy grabadas y que por el otro lado está bien porque es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre ir buscando ese equilibrio, ese equilibrio sin dejar de lado a mi grupo de alumnos, que va a ser distinto a mi segundo grado A al segundo grado B y al segundo grado A de otra escuela. el segundo grado A de mi escuela de la ciudad va a ser distinta a mi segundo grado A de una escuela que es más rural, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está también el arte nuestro, otra vez, de ver cómo compatibilizo mi estilo de enseñar, mis contenidos con el estilo de aprender de mis alumnos y los intereses de ellos. Entonces, ven cómo el rol va como adquiriendo distintos perfiles. Por eso les decía, si pensamos en el rol del docente de hoy, hoy es inmensa la cantidad de cosas a las que podemos decir. Por eso quise ceñirme en tres ejes principales. ¿Vamos bien? ¿Siguimos adelante? Vamos. Entonces, a ver, siguiendo un poquito con las pedagogías activas, bueno, ¿qué nos pasa? Pedagogías activas, hablamos de pedagogías activas y decimos, ay Dios mío, tantas cosas, tengo que construir el aprendizaje, el chico tiene que ser el protagonista, los peldaños, tengo que armar el andamiaje, tengo que también dejar lo que aprenda con otros, ¿cómo hago? Nos agarro como el ataque de ahora para dónde voy. A ver, las pedagogías activas ¿qué nos dicen? Tenemos un docente que guía, como ya estuvimos viendo, nos invita a la indagación permanente por parte de los alumnos, nos invita a integrar el conocimiento, a desarrollar capacidades, cooperación, pensamiento crítico, visibilizar el pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nos invita también al autoconocimiento nuestro, al autoconocimiento del alumno, la regulación emocional, ¿qué pasa con aquel chiquito que, nada, tiene algún problema emocional y hoy sabemos que las emociones nos atraviesan por completo y entonces simplemente si tiene un problema emocional no aprende, o sea, también me tengo que ocupar de eso. la evaluación continua informativa, esto es, en este proceso de construcción, como decíamos recién, la metacognición, yo tengo que estar permanentemente evaluando si los chicos aprendieron, no aprendieron, entonces la evaluación se transforma en formativa, no es solo sumativa, tengo que ir paso a paso viendo, evaluando cómo va el proceso, tengo que poner todo lo que hago, todos los espacios de aprendizaje al servicio del tiempo y el espacio de aprendizaje que tengo en mi escuela, entonces son muchas, muchas las cosas que las pedagogías activas nos están pidiendo hoy, sumado, chicos, a todo este esfuerzo del año 2020 y del 2021 que se nos viene complejo también, entonces a veces los docentes hoy yo creo que nos sentimos como agruados, agobiados y decimos ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Empezamos de a poco, empezamos de a poco, empezamos paso a paso, no querramos hacer todo de golpe, no querramos comernos una torta entera, la torta la vamos a ir comiendo de a pedacitos para no empacharnos y que nos sintamos mal, entonces, a ver, empezamos de a poco, pero empezamos sabiendo que nuestro rol del docente de hoy está totalmente unido al alumno de hoy, de ese alumno que hoy sabemos que tiene que ser protagonista, ¿qué significa que el alumno sea protagonista? ¿qué significa? Bueno, miren, significa primeramente que el alumno está en el centro del aprendizaje y esto es una revolución total y cuesta, obvio que cuesta, nada de esto es fácil, ¿no es cierto? Ustedes seguramente ya lo están experimentando desde hace un tiempo. Este debe ser el punto de partida, el alumno como centro del aprendizaje, es el centro y el fin, es el principio y el fin de todo lo que hacemos en la escuela, esto también lo dice Dewey. Parece muy obvio decirlo, ¿no es cierto? Pero bueno, no es tan sencillo vivirlo, seguro que no es tan sencillo vivirlo, tenemos alumnos distintos, con talentos e inteligencias diversas, con distintos modos y estilos de aprender, alumnos únicos, como decíamos hace un rato. Por todo esto, centrarnos en ellos es una tarea bien difícil, nos lo proponemos todos los días, yo sé que todos ustedes se lo proponen, pero bueno, con el correo de los días o a veces dentro del mismo día, dentro de la misma clase de un día, sin darnos cuenta, nos desenfocamos y nos encontramos por ejemplo más interesados en cumplir a toda costa con lo que nos propusimos cuando planificamos nuestra clase ideal o en transmitir determinados contenidos colocando en el centro el proceso del saber otra vez, el libro, el saber, o teniendo un currículum uniforme para todos que trata a todos los alumnos por igual. Entonces eso nos desenfoca. Y así son numerosas las veces en que el alumno no está en el centro del aprendizaje y poner al alumno entonces en el centro significa verlo, escucharlo, poder respetar sus tiempos, sus procesos, sus ritmos, permitirle hacer su camino depositando toda la confianza en él, sabiendo que él lo va a lograr a su ritmo, teniendo también para él expectativas muy altas, expectativas altas para todos, pero apuntando siempre a que pueda dar el máximo de lo que puede. No todos pueden llegar igual, no podemos tener una misma vara para todos igual, cada uno lo iremos acompañando y también acompañándolos en sus equivocaciones, ¿cierto? Porque bueno, se van equivocando mientras vayan construyendo su aprendizaje, pero ahí vamos a estar nosotros para ir acompañándolos en el proceso. Tenemos también un docente entonces que guía, que facilita, el docente es aquel que recibe al alumno en la escuela, lo hace sentirse en su casa, es a su vez quien lo invita cada día a descubrirse, lo orienta a un crecimiento personal, ese crecimiento siempre va a requerir de nuestra ayuda, de la ayuda docente, él es entonces quien lo conduce por un camino trazado que no es igual para todos, es un camino que va a ser siempre distinto y cada alumno deberá también ir descubriéndolo con nuestra ayuda. El docente hoy es el líder, seguimos siendo los líderes de nuestra clase, no podemos pensar en una clase sin un docente, seguimos siendo los líderes, pero en este contexto es un líder que diseña, que convoca y que acompaña las experiencias de aprendizaje, no que verbalmente expone todo el tiempo, es quien facilita, quien provee estructura, ese andamiaje para que el aprendizaje sea posible y es un buscador abierto a lo nuevo que continuamente está pensando qué hacer en sus clases, qué ir presentando a sus clases, como les decía antes, ayuda al alumno a subir la montaña pero no la subimos por ellos, no la subimos por ellos, este alumno protagonista es también un alumno que indaga permanentemente, esa indagación que es preguntarse, al preguntarse estamos poniendo permanentemente al alumno en el centro del aprendizaje porque él es quien busca, quien explora, quien descubre, quien conoce, así va construyendo su conocimiento, a través de preguntas nuestras disparadoras, esa pregunta que da lugar al pensamiento, que da origen al pensamiento, esas preguntas nuestras provocadoras y preguntas de ellos permanentes que dan origen a su pensamiento, los alumnos de hoy nos invitan todo el tiempo a la pedagogía de la pregunta, que es muy opuesta entonces a la pedagogía de la respuesta ese modelo transmisivo que usamos tanto tiempo en las aulas entonces rescatemos ese hábito de preguntar nuestro y de ellos sin conformarnos nunca con ninguna respuesta tener al alumno en el centro del aprendizaje es también saber que el aprendizaje se integra que el alumno es el que va integrando el conocimiento hoy buscamos que nuestros alumnos aborden los hechos desde una visión global que no es fragmentada que no es aislada que les permite ver las cosas con todas las caras que la realidad les va presentando por eso debemos trabajar en forma interdisciplinaria ampliando la mirada para que el conocimiento progrese por eso hablaba hace un tiempo de los proyectos los proyectos son como la herramienta ideal para hacer esto ¿no es cierto? porque es esa mirada interdisciplinaria desde las distintas disciplinas el proyecto se va armando y el alumno va teniendo esa mirada completa de la realidad un alumno que es protagonista que también tiene que desarrollar sus capacidades al máximo hoy sabemos que el conocimiento está compuesto no solo como dijimos de de contenidos sino también de capacidades esas capacidades serán los vehículos para el conocimiento a ver con el el contenido solo no vamos a ningún lado necesitamos luego ponerlos en práctica si pensamos en los chicos que están saliendo del colegio que están adquiriendo un trabajo nuevo necesitan millones de herramientas no solo digitales sino habilidades humanas habilidades de todo tipo para transmitir esos contenidos de alguna forma si no solamente con recitarlos no van a ningún lado entonces contenidos más capacidades como el vehículo que nos permite adquirir los contenidos capacidades hay millones y hoy no quiero detenerme en esto pero bueno desde aprender a cooperar a colaborar a desarrollar el pensamiento crítico creativo comprender analizar evaluar procesos elegir elegir muchas veces no les enseñamos a los alumnos a elegir y ese alumno protagonista puede elegir a veces hasta les decimos subrayen con un color especial esto lo subrayamos con colorado o sea cuando el chico tiene que elegir por supuesto entre dos actividades que hacer está como perdido porque no les hemos enseñado entonces enseñarles a elegir a resolver problemas a imaginar a inventar bueno muchas muchas cosas que tienen estos alumnos protagonistas el autoconocimiento como hablamos un poquito hace un rato la capacidad de conocerse a ellos la metacognición de sus propios aprendizajes que pueden hacer visible lo que aprenden todo el tiempo cómo lo aprendo con qué estrategias lo aprendo la capacidad de la regulación emocional que ellos también aprendan a conocer sus emociones que aprendan a registrarlas que aprendan a regularlas hoy estoy enojado y entonces voy a aprender así porque estoy enojado pero bueno mañana seguramente voy a estar mejor y voy a aprender de otra forma enseñarles todos esos procesos también tienen que ver con ese alumno protagonista que dista mucho de ese alumno que la maestra se acuerda en el modelo transmisivo ni miraba no le miraba ni la cara entonces cómo voy a saber si ese chico está aprendiendo si no sé ni siquiera cómo se está sintiendo la evaluación formativa y continua ya hablamos un poquito de eso de esa necesidad de ir permanentemente apoyándonos en lo que el alumno ya sabe y de ahí partir hacia los nuevos conocimientos con ese alumno protagonista y luego otra cosa que también es importantísima que nos va a venir también muy bien ya los que bueno no sé si ustedes ya la mayoría seguramente no comenzó las clases pero los que ya comenzamos en Ciudad de Buenos Aires es esta flexibilización del tiempo y del espacio al servicio del aprendizaje esto lo venimos escuchando desde hace un tiempo no sé si si lo han escuchado por ejemplo a Montserrat del Pozo de Horizonte 2020 hablando de flexibilizarnos en tiempo y espacio pero bueno la pandemia nos hizo esto más que nunca o sea los que volvieron el año pasado con burbujas y los que volvimos ahora los que ya volvimos este año todo está al servicio del aprendizaje todos los tiempos porque están los chicos divididos en 80 grupos o van distintos tiempos y los espacios algunos se aprenden en el aula otros tienen que estar afuera otros tienen que estar en el patio otros tienen que estar en el salón de actos y todos los espacios entonces al servicio del aprendizaje esto creo que ya los hemos aprendido lo hemos aprendido pero otra vez buscar eso buscarlo porque a veces si nos quedamos siempre en el aula los privamos a los chicos de estar en otros espacios donde a lo mejor aprenden determinadas cosas mucho mejor que en el aula entonces salgamos salgamos al pasillo salgamos al patio siempre por supuesto dentro de nuestras posibilidades ¿no es cierto? pero muchas veces la escuela la clase tienen horarios calendarios rígidos que nos expresan siempre tiempos muy fragmentados ¿no es cierto? y entonces las actividades de clase nos quedan como truncadas por el timbre son el timbre chau no vamos y a la otra clase empiezo otra cosa nueva y no pude terminar lo que estaba haciendo así los tiempos escolares son los que nos van definiendo las actividades de aprendizaje sin respetar los tiempos propios de las actividades y acordémonos que el tiempo propio de las actividades lo tiene este alumno protagonista este alumno que está en el centro entonces para lograr aprendizajes más profundos tenemos que permitirnos que esos estilos que esos ritmos de aprender nuestros alumnos definan los tiempos los tiempos de aprendizaje y no al revés démonos libertad para eso animémonos también ofrezcamos tiempos flexibles usemos todos los espacios disponibles en la escuela todos los espacios que tengamos todo puesto al servicio de los alumnos y de su aprendizaje algunos autores miren llaman al espacio lo llaman el tercer educador y dicen que un espacio que está bien pensado que está condicionado genera bienestar físico y emocional y muchas veces el entorno como que cambia nuestra conducta y modifica nuestro cerebro entonces hoy nos toca crear esos espacios que estimulen la mente y que eviten el estrés hoy más que nunca seguro que esto ya lo hemos aprendido a la fuerza pero lo aprendimos sigamos por ese camino pero bueno todo esto que les dije y muchas cosas más que están relacionadas con el alumno como protagonista ¿cómo llegamos a balancearlo? ¿cómo hacemos? ¿cómo llegamos a desaprender algunas cosas para aprender todo esto? es como que tenemos que hacer lugar en nuestro cerebro de algunas cosas para que otras cosas puedan ingresar entonces miren como les decía de a poco esto hay que ir a ver ocupándose de a poco sin prisa pero sin pausa y ahora quiero compartirles un caso que es un caso que se llama aprender a desaprender es un caso real que me tocó vivir en un colegio donde yo trabajaba estábamos haciendo unas capacitaciones sobre estas metodologías nuevas innovación y esto de poner alumnos en el centro y especialmente hicimos un curso sobre el aprendizaje colaborativo cooperativo cómo hacer para que los alumnos trabajen en grupo para que aprendan unos de otros qué herramientas poner a disposición bueno entonces luego del curso yo ingreso al aula de este profesor que se llama Miguel bueno Miguel había planificado una clase buenísima con estas actividades de cooperación muy presentes en su plan pero resulta que bueno sobre la marcha no pudo no la pudo llevar a cabo entonces el caso dice lo siguiente el caso se llama Miguel se sale del guión el guión era su planificación en la preparación de su hora de clase Miguel planificó intencionalmente que hoy sus alumnos trabajen en parejas porque tiene muy presente que el trabajo cooperativo en el aula contribuye al desarrollo de valores y competencias además es una estrategia que todo el profesorado del colegio quiere utilizar luego de que hicimos un curso recientemente para todo el personal sobre aprendizaje cooperativo durante la clase y cuando llega el momento Miguel cambia de opción espontáneamente y decide hacerlo de modo diferente de una forma que le parece más conveniente es decir trata y trabaja las respuestas del ejercicio que había preparado que era cooperativo con una explicación a su cargo que él ofrece de manera frontal entonces su clase que estaba planificada para ser muy constructiva de un plumazo se le transformó en una clase totalmente transmisiva entonces bueno luego conversando con él sobre su clase siempre hacemos una evaluación después de una evaluación una charla después de de la clase una vez que la clase terminó entonces Miguel digo pero Miguel ¿qué pasó? tu planificación estaba buenísima habíamos aprendido un montón de cosas en el curso entonces me dice anoté algunas de las cosas que él me fue diciendo me dice bueno mira no sé explicar bien el motivo por qué cambié fue un cambio como improvisado me parece que fue algo como inconsciente me dice como que casi ni me di cuenta no me acuerdo de haber tomado la decisión en forma repersonada en ese momento no sé qué motivos me pueden haber llevado a explicar ese cambio repentino respecto a lo que ya había planificado pero bueno ahora que pienso con vos le empiezo a dar vueltas y bueno se me ocurre que a lo mejor influyeron en mí algunos sentimientos que todavía no pude racionalizar muy bien estabas vos ahí viendo mi clase me sentía como que tenía miedo tuve miedo a que perdiera el control tuve miedo de no ser capaz de poder replantear las consignas después de que hicieran su trabajo cooperativo me dio inseguridad sobre el resultado dije ay si esto sale mal va a estar Gabriela entonces me decía después si reflexiono sobre mi estilo docente y mis creencias me pasa lo siguiente yo entiendo todo lo del trabajo colaborativo y te juro que hago un esfuerzo pero me pasa lo siguiente estoy acostumbrado a trabajar con todo bajo control y siempre necesito tener un dominio de mi clase necesito que los grupos estén dominados que todos estén haciendo lo que yo estoy pidiendo que hagan porque si no como que me da me da temor me vuelvo loco me siento incómodo tengo que gestionar la incertidumbre y me dice yo trato de evitar la incertidumbre al máximo en la clase porque viste que hoy los chicos te pueden salir con cualquier cosa muy inverosímil y entonces mira si me salían con algo raro en la clase que yo no podía contestar y no sabía la respuesta ¿qué hacía? vos estabas mirando y además me dice yo soy un buen profesor pero bueno no soy un mago que tengo que saber siempre con qué me van a salir mis alumnos y me tengo que responsabilizar de su aprendizaje soy responsable ahora que reflexiono y que pienso me dice quizá el cambio puede estar relacionado con algunas experiencias mías anteriores donde hice una vez una tarea en grupos y bueno al principio me fue muy bien pero después ¿sabes qué? nada se me descontroló todo los chicos como que no claro se divirtieron un montón lo pasaron bomba pero a mí me pareció que no habían aprendido nada entonces nada decidí nada inconscientemente cambié además me dice hace años que trabajo en este colegio yo trabajo mucho me encanta mi trabajo estoy redispuesto a innovar como todos mis colegas en ese sentido quédate tranquila me dice que vamos todos a una todos queremos pero hay ocasiones en las que no puedes llegar a todo nadie me dice y quieras o no quieras tenés que elegir a veces entre innovar o terminar el programa y cuando estás en esa tesitura cada uno prioriza según su criterio y responsabilidad y yo prefiero acabar las unidades porque esa es una responsabilidad que tengo muy clara el tiempo apremia nuestra profesión siempre estamos corriendo y en ocasiones para acabar programas y si vas contra el reloj no podés hacer probatinas si querés lograr los objetivos didácticos propuestos además me dice Gaby te soy sincero por momentos escucho una voz interior que me dice en una buena hora de clase el profesor habla y los alumnos escuchan así uno aprende entonces luego de reflexionar todo esto con Miguel digo Miguel es que te comprendo perfectamente eso es lo que nos pasa permanentemente quizá a los chicos más jóvenes que están aquí con nosotros no les pasa yo calculo que sí porque todavía continuamos es mi propio a ver estamos todos en el proceso de ir cambiando los procesos de enseñanza entonces seguramente tendemos a enseñar aunque haya chicos jóvenes tendemos a enseñar como a nosotros nos enseñaron ¿no es cierto? entonces de alguna forma u otra yo creo que esto nos pasa un poquito a todos estos temores estas ansiedades este miedo al ridículo este miedo de perder el control esta sensación de que si no llego con el programa entonces lo que lo que quiero traer con el estudio de este caso es esto que les decía hace un ratito ¿no? aprender a desaprender hacer un lugarcito en mi cabeza para dejar alguna cosa de lado y que algo nuevo pueda ingresar si analizamos el caso de Miguel un poquito más en detenimiento no lo vamos a hacer porque nos está premiando el tiempo seguramente vamos a encontrar cosas que pertenecen al imaginario docente ¿no es cierto? esto bueno nada tengo que apurarme por el programa porque mirá y si me están observando la clase y Gaby me va a decir que mi clase fue un fracaso porque yo fallé eso es el imaginario docente eso nada son cosas que nosotros mismos nos imaginamos y que no existen en la realidad también habrá habido seguramente aspectos curriculares y didácticos a lo mejor él todavía no estaba desde el punto de vista pedagógico tan seguro de sí mismo como para poner en práctica una actividad con trabajo cooperativo se sintió inseguro y entonces volvió al método tradicional eso puede pasar también curricular desde ya esto que él dice mira si esto me fracasa la clase que viene tengo que volver a retomar y entonces me atraso con el programa y se me va complejizando mucho la cosa aspectos éticos como esto que les digo esta voz interior que tenía Miguel bueno en una buena clase el profesor habla y los alumnos escuchan chao esto es forma parte de métrica profesional yo me siento súper responsable y sigo adelante con esta tesitura muchas cosas de intencionalidad que no creo que haya sido el caso de Miguel pero a veces no queremos a veces no queremos cambiar vieron en la docencia qué sé yo cerramos la puertita de nuestra clase somos los dueños de nuestra clase y bueno la clase es mía y yo tengo la intención de que esto lo voy a seguir haciendo así por más que me capacitaron en aprendizaje cooperativo y por más que cuando hicimos la charla yo estaba chocho y participé un montón y dije sí que bueno cuando vuelvo a mi clase tengo muchas ganas de cambiar y yo sigo adelante con mi programa que así me va bien entonces puede haber muchas cosas de todas estas otra vez chicos intenten identificar en sus propias prácticas cuáles de estos aspectos que están en estas burbujas pueden llegar a estar frenando o poniendo palos en la rueda para que ustedes puedan identificar su propio rol docente en el aula de hoy entonces si sigo un poquito adelante lo que les quería proponer ahora es lo siguiente a ver muchas veces como les decía estos cambios de paradigma nos cuestan o porque no tenemos tiempo o porque los desconocemos o porque no tenemos muchas ganas porque estamos muy ocupados porque tengo no sé mirá yo doy clase a la mañana doy clase a la tarde doy clase en turno vespertino y la verdad en qué momento voy a hacer todo esto entonces todo eso nos pasa miedos entonces lo que les propongo si tienen un segundito para levantarse de sus sillas no los puedo ver confío en que lo van a hacer nos levantamos de la silla vamos a airearnos un poquito en este rato de charla y les voy a pedir confío en que todos se han levantado de sus sillas y les voy a pedir lo siguiente intenten hacer hacer el estiramiento como está aquí reflejado en la pantalla sin hacer ningún esfuerzo traten de hacer ese mismo movimiento que está haciendo esta chica también hecho sin ningún esfuerzo que no les duela no tiene que doler nada busquen el lugar donde están cómodos seguramente ahí se sintieron cómodos ¿no es cierto? no dolió nada no tiró nada estamos fenómeno ahora les pido un esfuerzo más intenten estirar un poquitito más llegar un poquito más abajo con sus manos ahora sí tiene que doler un poquitito exíjanse un poquito más ¿sienten que tiró un poquitito? perfecto ¿ahora qué pasó? ¿cómo se sintieron? seguramente tuvieron que hacer un esfuerzo más para llegar a esto ¿está? con este segundo ejercicio yo calculo que todos ahora pueden volver todos a sentarse o le van a retomar sus lugares yo calculo que con este segundo ejercicio todos de alguna forma sintieron ese dolorcito y podríamos decir que salieron de su zona de confort físico digamos ¿no? ¿me van siguiendo? debe haber dolido un poquitito pero tampoco tanto como para sentir dolor ¿no es cierto? no creo que nadie haya sentido un dolor muy fuerte espero que no pero no haber hecho ninguna macana con ninguna ¿esto por qué lo traigo aquí? porque miren a veces para cambiar nuestros paradigmas y encontrar este rol docente para el aula de hoy tenemos que salir de nuestra zona de confort esto también lo escuchamos mucho salir de la zona de confort pero bueno ¿cómo hago para salir de la zona de confort? es nada es como difícil esto está en la pantalla es facilísimo verlo pero después cuando lo llevo a mi vida real ¿qué hago? por eso acuérdense siempre de este estiramiento miren dicen los expertos que este círculo negro que vemos aquí es donde generalmente estamos es una zona de confort donde estamos seguros estamos cómodos tenemos una rutina esa rutina nos lleva a hacer las cosas medianamente bien sin esfuerzo sin innovar ¿no es cierto? nos sentimos bien pero sin embargo dicen estos expertos que los grandes cambios y las grandes transformaciones ocurren cuando salimos de la zona de confort y nos vamos a una zona donde nos duele un poquitito el estiramiento que acabamos de hacer y dicen que ahí es donde ocurre la magia ellos la llaman la zona de riesgo me arriesgo un poquitito la risk zone como está escrito en la pantalla y ahí es donde se produce la magia ahí es donde se produce la transformación desde ahí desde ese lugar yo puedo empezar a cambiar quizás si pensamos en Miguel Miguel todavía no está en este círculo naranja a lo mejor está intentando salir del círculo naranja y por eso le estaba contando pero por lo menos lo intentó ¿no es cierto? por lo menos lo intentó en su planificación lo tuvo en su mente y luego pudo reflexionar sobre lo que le pasó después hay otra zona que es el círculo rosa que es the panic zone que sería como la zona de pánico ahí a esa zona nos dicen los expertos no tenemos que llegar nunca tenemos que llegar y tampoco pedirle a la gente que está con nosotros a nuestro alrededor o al menos a los alumnos a que lleguen allí porque allí es donde nos desanimamos nos motivamos nos creemos incapaces y donde nadie quiere estar por eso les decía para llegar a encontrar nuestro rol con algún cambio de paradigma vamos de pasito paso a paso porción por porción comiéndonos la torta si nos queremos comer la torta entera nos vamos a la zona de pánico y una vez que estemos en la zona de pánico nos va a agarrar un ataque y entonces vamos a querer volver a nuestro modelo de aprendizaje transmitivo que no es el que hoy necesitan nuestros alumnos en la clase entonces siempre mantenernos en esta zona de riesgo y ahí iremos transitando otra vez construyendo iremos construyendo esto pasito a pasito entonces por un lado cómo hacer para cambiar salir de nuestra zona de confort y otra cosa que podemos hacer es cultivar una cultura de crecimiento no sé si conocen a una autora que se llama Carol Dweck una autora americana ella habla del fixed mindset o mentalidad fija y el growth mindset o mentalidad en crecimiento entonces nos dice que las personas que tenemos una mentalidad fija o que tienen una mentalidad fija creen que nacen con unas habilidades y con una inteligencia determinada y esta mentalidad nos lleva siempre a evitar los desafíos y los fracasos y por lo tanto nos quita toda posibilidad de vivir una vida rica en experiencias y en aprendizaje nos quita toda posibilidad de poder encontrar ese rol del docente que queremos encontrar y en cambio nos invita siempre a tener una mentalidad de crecimiento esta es la creencia de que con la práctica la perseverancia y el esfuerzo tenemos un potencial ilimitado para aprender y crecer los que operan desde una mentalidad de crecimiento asumen los desafíos dice Dweck sabiendo que los errores y fracasos son parte esencial del aprendizaje entonces dos cosas salgo de mi zona de confort acordándome del estiramiento sin que duela y cultivo esta cultura de crecimiento puedo cambiar puedo hacer las cosas mejor prueba y error me doy oportunidades ¿estamos bien? ya sé que estoy un poquito pasada de tiempo pero Yamila Caro podemos cinco minutos más bueno el que tenga que salir sale pero bueno sigo un poquitito más entonces para retomar un poquito y cerrar ya esta charla como hemos visto entonces el rol del docente de hoy es bastante distinto al rol del docente de hace unos años los alumnos de hoy la tecnología el acceso a la información requiere de nosotros un rol muy activo de permanente acomodamiento a esta realidad que vivimos entonces los invito ahora a seguir pensando en la reflexión como esta forma permanente de mejorar nuestras prácticas muchos nos hablan de innovación ¿no es cierto? de cambiar pero como hemos discutido a lo largo de este curso no es tan fácil romper paradigmas la práctica reflexiva nos invita a potenciar ese potencial didáctico que todos hemos adquirido a través de nuestro estudio a través de nuestra experiencia y desarrollar todas las posibilidades que esto nos presenta para ser cada día mejores educadores y el cambio está en nosotros el cambio está en nosotros muchas veces esperamos que nos capaciten que nos digan que hay que hacer esperamos los lineamientos curriculares que nos determinan las formas de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje entonces nos puede pasar lo que le pasa a este profesor que está en pantalla que creemos que sabemos toda la teoría y que un poquito es lo que le pasó a Miguel y que sabiendo la teoría todo va a suceder este profesor tiene a todos sus alumnos en fila y dice estimados maestros con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras de los pupitres en fila y de las clases ex cátedra a ver todos repiten conmigo se acaba la era por supuesto que repiquiendo con él no vamos a cambiar nada sí sabiéndolo y luego como dije en varias oportunidades llevándolo a la praxis entonces ¿quién lidera la innovación educativa en nuestra escuela? ¿quién tiene que encontrar ese rol del docente? ¿mi escuela? ¿el diseño curricular? ¿mi directora? ¿o soy yo quien tengo que hacerlo? si estos proyectos de innovación y de praxis no van de la mano ¿cuál es el resultado institucional? casi ninguno ¿no es cierto? entonces otra vez piensen algunas frases típicas algunos elementos típicos nuestros que actúan en la práctica como esos elementos detractores de poder encontrar nuestro rol docente que nos alejan de ese rol docente al que nos convocan nuestros alumnos de hoy entonces los voy a dejar con un poquito de tarea para lograr y creo yo que a lo largo de la charla seguramente ya pudieron identificar muchos detractores espero que así haya podido ser entonces este será el puntapié de mejora para encontrar nuestro rol como docentes en el aula de hoy para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos y ya sí para terminar vuelvo a la actividad de la rutina de pensamiento que hicimos al principio la idea aquí sería una vez que ya escucharon la charla que espero que haya sido de utilidad puedan completar ahora la columna que agregué aquí en la derecha con los mismos tres pasos tres palabras dos preguntas y una imagen o una metáfora que asocien con el rol del docente en el aula de hoy luego de haber escuchado todo lo que escuchamos ven el puentecito y que vean si ese puente sirvió para cambiar su pensamiento sobre el concepto del rol del docente de hoy que los ayudó a cruzar el puente y bueno espero que todos hayan podido cruzar este puente conmigo y solo decirles muchas gracias por estar allí y si tenemos un ratito Yamila Carolina podemos abrir a preguntas a comentarios lo dejo en sus manos chicas si no llego a escuchar ahí te están escribiendo mucho en el chat para que no sé si vos lo podés llegar a ver si dejas de compartir pantalla capaz que querés que te lea si quieren dejo de compartir pantalla a ver y nos vemos ah qué bueno verlos a todos ahora hola ahora sí ahora sí este bueno a ver si quieren abrimos el chat bueno preguntas no encuentro chicos pero si quieren abrir el micrófono este me pongo a disposición mientras tanto ojalá que esto se pueda mantener este porque bueno nada como docentes el encuentro con nuestros alumnos es está en nuestro corazón ¿no es cierto? así que bueno si si no tenemos más preguntas no sé que Yamila Carolina cuando ustedes dispongan o si no me pueden escribir a mi mail personal que estaba por ahí cualquier otra duda que tengan y lo podemos ir conversando al cual muchísimas gracias Gabriela la verdad que tengo muchos tips para aplicar hace dos o tres años ya no estoy dando clases en un aula pero siempre es bueno como vos decías estar perfeccionándose viendo qué prácticas podemos aplicar podemos renovar ¿no? a mí me pareció súper interesante y desafiante también en algunos aspectos ¿no? es muy desafiante nos toca así es una tarea desafiante para todos pero súper enriquecedora porque a ver al mejorar nuestras prácticas nos sentimos siempre mejor los alumnos están más cómodos aprenden más entonces es como que es un círculo virtuoso que se hace que vale la pena vale la pena tal cual bueno si no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta les agradecemos por haber participado y como dijo Gabriela tienen el mail de ella o tienen mi mail si quieren hacer alguna devolución o consultar algo así que si no quieren decir más nada las despido gracias por participar que tengan un buen día y un buen fin de semana y que arranquen todas la semana que viene de la mejor manera gracias un beso muchas gracias nos vemos chao chao adiós gracias adiós adiós Gracias. Gracias.